Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición con las previsiones del tiempo de trevimiento en español. Corrientes frías para el viernes llevarán instabilidad en el sur de Italia y localmente en el medio lado adriático, mientras entre el sábado y el domingo el tiempo será soleado en toda la península gracias a la alta presión. El clima será ventoso con vientos especialmente en el centro y en el sur de Italia y el clima no será demasiado caliente en estos días con temperaturas máximas que no superarán los 30-32 grados centígrados para este fin de semana. Gracias por su atención es todo para hoy y para saber cómo será el tiempo en los próximos días consulten nuestra aplicación.